Cifras oficiales, atención, actas procesadas al 99,652%. ¿Cómo vamos? Perú Libre, 19,132%. Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 13,36%. Renovación Popular, 11,67%. Seguimos con Avanza País, de Hernando de Soto, que tiene 11,58%. Ahí todavía se están muy, muy, muy pegaditos. Renovación Popular y Avanza País, Acción Popular, 9,11%. Juntos por el Perú, 7,86%. APP de César Acuña, 6,031%. Victoria Nacional de York Forsyth, atención, pasó el 5%, 5,62% y otros 15,614%. Esas son las cifras de la elección presidencial de la OMP. Atención, actas procesadas al 99,65%. Y esta tarde, Keiko Fujimori...